Bien, bien, me siento bien, muy contento de estar aquí y me siento al cien por ciento. Que vean mi estilo de juego, un juego muy agresivo, el juego rápido como el juego lento y dar el buen buen gastazo para que los fanáticos tengan un buen espectáculo. Bien, 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 me siento contento, feliz de estar aquí por este equipo dame la oportunidad y contento, ready para comenzar a aportar en el equipo. El felino, ese es el gato, el tigre. El felino. A las fanaticadas que vengan a apoyar a nuestro equipo, que vamos a dar lo mejor de nosotros para que cada fanático de ustedes se sientan bien con nosotros también. Y vamos a venir a darle el cien por ciento para llevar el campeonato. Gracias. 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 Gracias.